Bien, entonces Me sigue llamando la atención Por favor chicos, levanten las manos Bien, bajen las manos Por favor, bajen las manos Y estar un poquito Un poquito atentos con eso ya Con las manos de mi team Bajen las manos, bien Verán, les voy a compartir un momentito Mi pantalla ¿No es cierto? Ahí, me avisan si se ve por favor Se ve Buenas, entonces verán Solamente una cuestión chicos Comentarles que ya Ya está actualizada Nuestra aula virtual Lo que yo he hecho aquí es crear Una pestaña adicional Que se llama links Evidentemente no va Aquí yo voy a poner Los links de las clases de los días martes Y miércoles, evidentemente que Como estamos entrando desde el team Podría resultar Como innecesario Pero notar una cosa Lo que hicimos aquí es lo siguiente Bueno, lo que hice Aquí fue lo siguiente Verán Cargar ¿No es cierto? Directamente Nuestro link Es decir, el canal del grupo Lo que hice fue Embeberle aquí directamente Y me pareció una idea genial Porque se utiliza directo El canal de stream Y ya tiene usted aquí Las grabaciones De las clases directas Es decir Lo que hice fue Crearle un atajo De estar entrando El correo Y el Teams Entonces usted aquí Le pincha a la clase cero Y ya empieza a reproducir ¿De acuerdo? La clase Por si acaso Esto se refiere al número De la clase Es decir La primera clase La segunda clase Y bla 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 ¿De acuerdo? Cuando se acabe esta clase Voy a cargar el video De la tercera Y continuamos así ¿De acuerdo? Me pareció chévere esta idea Les dejo eso En el aula virtual No se olviden La semana uno Ya habíamos trabajado Me pareció genial Espero que hayan conversado Con su compañero La idea de entregar el deber Que ahí sí Estuvo Estuvo todo correcto Ahí sí se puede ver Hay una cuestión interesante Que ha enviado Menos de la mitad Pero bueno Solo habrá que calificar A los que han enviado ¿No es cierto? Y finalmente Ya está disponible La semana dos ¿De acuerdo? Ya está disponible La semana dos Y con respecto A esta semana dos Lo mismo Ya tenemos aquí Las hojas de ejercicios Y las hojas de deberes Los controles Recordad Ahí hay que Tener un poquito De cuidado Para Yo les voy a habilitar Cuando sea conveniente ¿No es cierto? Entonces Eso sería Todo con respecto A la aula virtual Recordar esa Esa manerita De tener el canal Ahí listo Y ya está ¿No es cierto? Entonces nos tocaría Continuar con respecto A esta A esta cuestión ¿No es cierto? A los ejercicios Que corresponden A la semana anterior Bien No sé Una pregunta Dijo que los deberes Son en Rupo ¿Perdón? Dijo que los deberes Son en Rupo O escuche mal No, no, no Los deberes Son individuales Ah, yo por qué Gracias por eso Dale Bien Entonces La idea es la siguiente Ya vamos a hacer Los ejercicios Correspondientes A la parte Teórica De la anterior semana ¿De acuerdo? En ese sentido Hemos seleccionado Esto Espero que me alcance A dividir aquí La pizarra En dos Ahí tal vez Espérame un ratito Más bien 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 Ahí sí Chévere Entonces ¿Cuál es la idea? A ver Vamos a considerar Estas matrices Las dos matrices A y B ¿Cierto? Nos piden calcular esto Como siempre Recuerde una cosa El lío aquí Es que usted Resuelva los ejercicios Con nosotros ¿De acuerdo? En ese sentido Es importante Resolver Los ejercicios Con todos nosotros ¿No es cierto? Para 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 que En una posible evaluación Usted sepa Cómo Cómo enfrentar eso ¿De acuerdo? Entonces A ver A ver Espérate un ratito Yo la verdad es que No me acuerdo Hasta dónde A ver Vamos por aquí Bridget Bridget ¿Qué sabes? Bridget Brian Carlos 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 Eduardo Carlos Enrique Dígame Inge Carlos Ya Chévere Esperamos un poquito Déjame Tomar aquí Un papelito A ver Es Carlos Carlos Enrique ¿No es cierto? Sí Carlos Joel Perdón Carlos Joel Sí ¿Me escuchas? Ya chévere Acercaraste un poquito Al micro Porque te escucho lejos Cristian David Trial version Daniel Daniel Esteban David Sebastián Sí David Sebastián Ya David Sebastián David Denis Alexander Sí Enrique Denis Dale Denis Denis Alexander Omar Denis Omar Sí Enge Presente Ya yo creo que con eso basta Ok Bien Entonces Vamos ¿Cierto? Carlos Enrique La pregunta es ¿Cómo sumamos matrices? Sumamos Las 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 filas Las filas Las filas y columnas Con columnas Corre Un poquito de cuidado ¿No? Ya Recuerden chicos Para las clases de CP Lo único que necesitamos Es tener claro el CD ¿De acuerdo? Antes de nada A ver Carlos Enrique ¿Cuál es el orden? ¿Cierto? De esta ¿Qué orden tiene esta matriz A? 3 por 3 Ya Perfecto ¿La matriz B? 3 por 3 Ya Por lo tanto ¿Puedes sumarles? Sí Sí ¿No es cierto? Ahora Recordemos eso Tal vez tienes la idea Pero no Pero no lo estamos hablando correctamente ¿Cómo sumo dos matrices? Claro Primero Me cercioro Note eso ¿No? Hay que cerciorarse Que se puede hacer la suma En este caso ¿No es cierto? Solamente una cuestión Carlos Enrique ¿Qué pasa si Por ejemplo Esta matriz B Es de 2 por 2? ¿Podría sumar esas matrices? No 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 podría sumar Notemos que en principio En principio Entre comillas No podríamos hacer la suma ¿De acuerdo? Y ahí lo que se hace Es completar con ceros ¿No es cierto? Es decir Si esta matriz B Me invento Esto no es parte del ejercicio Pero me invento Fue así 0, 1 2 Menos 4 Bueno El inverso de activo 2 El inverso de activo de 4 ¿No es cierto? Quiero sumar con la matriz A Pero note que ahí En principio Entre comillas No hay chance ¿Qué es lo que se hace? ¿Cierto? Completemos con ceros ¿Ok? Y ahí sí Carlos Si tuvieras esta matriz Sí, no Carlos Enrique Ahí sí Si tuvieras así ¿Puedes sumar? Sí Y ahí sí Ya se puede ¿No es cierto? Solamente una recomendación Por si acaso Y ya borré la línea ¿Qué me hizo? Un momento Bien Entonces ¿Cuál es la idea? Ya sabemos que se puede hacer ¿Cómo se hace? Se la suma Lo que se hace es Entrada Con entrada ¿De acuerdo? Es decir La entrada 1-1 De la matriz A Con la entrada 1-1 De la matriz B Entonces Para la parte A Se tiene ¿Cierto? Se tiene ¿Qué? Solamente por una cuestión De De que se vea bonito Es decir Que se vea el proceso Al inicio ¿Qué nos queda? La entrada 1-1 De la matriz A Que en este caso es 1 Más La entrada 1-1 De la matriz B ¿De acuerdo? Luego fíjense ¿Qué nos toca hacer? Nos toca La entrada 2-1 De la matriz A Sumarle con la entrada 2-1 De la matriz B Entonces ¿Qué nos va a quedar? 4 ¿Cierto? Más 1 Y empezamos así Con la entrada 3-1 Notemos aquí Esta sería la entrada 2-1 Porque es segunda fila Primera columna Y le sumamos Con la entrada 2-1 De la matriz B ¿De acuerdo? Y a partir de ahí Voy a empezar ya A hacer ¿No es cierto? De una sola Los cálculos ¿Ok? Es decir ¿Qué nos va a quedar? Aquí nos quedaría 5 ¿Por qué? Porque esta entrada Me quedaría 2 Más 3-5 Dale Dale Carlos Enrique ¿Cómo te quedaría el resto? Quedaría Menos 3 Dale Menos 6 Perfecto 4 Ya Dale 1 5 Y 3 Y 3 Perfecto Notemos entonces una cosa Simplemente aquí lo había hecho Para expresar ¿No es cierto? Cómo se hace Formalmente Digamos De manera más intuitiva Notemos que esto me va a dar 1 ¿De acuerdo? Y esto me va a dar 5 Es decir La matriz A más B Ha sido la matriz De orden 3 por 3 ¿Cierto? Cuyas entradas son Por filas 1-5-5 Menos 3 Menos 6 4 1-5-3 ¿De acuerdo? Bien Vamos Carlos Joel Tienes una pregunta Dime El 5 que está en la primera columna En la primera fila Se llamaría 1-2 ¿No es cierto? Sí señor El 5 que está en color negro Sí El que está de 4 más 1 Sí señor Ese sería el 1-2 Sí señor Gracias señor Chévere Bien Dale Carlos Joel ¿Qué nos toca hacer? Hallar la Nos toca hallar A transpuesta O en otras palabras La transpuesta De la matriz A Entonces ¿Cómo se halla la matriz transpuesta? Carlos Joel Dale Las filas se hacen en columnas Perfecto ¿No es cierto? Notemos Este es sencillo Entonces notemos que aquí ¿Cuáles son las filas? Principio es esta Esta sería la primera fila Recordemos que intuitivamente ¿Qué toca hacer? La primera fila le hago Primera columna Entonces Ahora fíjense en lo siguiente ¿Ya? La transpuesta de A Es la matriz ¿Cierto? De orden 3x3 ¿Por qué? Por columnas tiene Dale Dale Carlos La primera columna Quedaría 1-4-2 1-4-2 Dale Segunda columna Quedaría 1-1 Menos 2-4 Y la tercera columna Quedaría 0-3-4 Perfecto Y ya está ¿No es cierto? Recordemos Simplemente La transpuesta Lo que está como filas Le pongo por columna ¿De acuerdo? Vamos a la parte C Entonces La parte C David David Sebastián Dale ¿Qué nos toca hacer? La transpuesta de B ¿No es cierto? La columna La columna quedaría 0-1-3 La primera Ya Chévere Menos 2-4-0 Y 1-2-1 Y ya está ¿No es cierto? Y ya está ¿Ok? Fíjense Sencillo Cómo sumar Cómo sacar Una transpuesta ¿Ya? Cómo sumar Cómo sacar Una transpuesta Ya está ¿Ok? Tal vez Tal vez Como un ejercicio adicional Les podría recomendar Que hagan el siguiente ¿Ya? De transpuesta Más A Hagamos de una vez Ya Dale Dale David Dale ¿Qué nos queda? Quedaría 1 1 A ver Por fila Quedaría 1-2-3 Chévere 0-6 6 Chévere 3-3 Y 3 Chévere Ya Este le hemos hecho adicional ¿No? Recordar Recordar solamente una cosa Aquí la suma Se puede hacer sin problemas ¿No es cierto? Porque los órdenes coinciden Bien Vamos Entonces El segundo ejercicio Me dice Consideremos Esperamos un segundo Ya Dice Consideremos Las siguientes matrices ¿Cierto? La suma Me parece Que ya no sería necesario Hacer Me parece Ya No sería necesario Hacerlo Pero veamos Cómo nos va ¿Ya? Vamos Cómo nos va Dennis Dennis Alexander Sí A ver A ver Vamos Entonces Tenemos que hacer La solución De ¿Cierto? Fíjate que me piden Calcular dos cosas La suma Y el producto Vamos a la suma Esta quedaría fácil ¿No? A ver Perdón Recordar chicos Escribir bonito ¿No? Escribir en orden Estas cosas Se tiene que La primera A más B ¿Puedes hacer la suma? Sí Porque A ver En el primer término Sería A más 1 Ya B más A Ya Le voy a escribir Directo en orden Alfabético Para No 2C Dale 2C Chévere C más 1 C más 1 Dale 2B B A más B A más B Perfecto Dale 2 C y A C más 1 Weah Nota una cosa Nota una cosa Dennis Que aquí Es C más 1 ¿No? ¿De acuerdo? Dennis Ah sí Perdón No Y al último ¿Qué queda? A más 1 Igual A más 1 ¿Ya? Un poquito de cuidado ahí Y ya está La suma no causa mayor problema Vamos a Voy a escribir la segunda parte acá ¿No es cierto? La segunda parte acá Que es el producto ¿Ya? Nos piden calcular A por B Y recordar esto ¿No? Cuando uno habla de multiplicación De matrices Ahí sí hay que tener mucho cuidado ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el producto Dennis La pregunta es ¿El producto de matrices Siempre está definido? Solo Si es que la Fila De la primera matriz Y la Columna de la segunda Son las mismas No Al revés Es al revés Es al revés ¿Ya? Entonces Esa es la parte importante Chicos De aquí Recordar lo siguiente El producto de matrices No siempre está definido ¿Ok? Está definido Únicamente En ciertos casos ¿Ok? Entonces Recordar ¿Cierto? Solamente Les voy a poner aquí Una matriz ¿Ya? No sé Se me ocurre Que sea de 2 Por 5 ¿Cierto? Y B Una matriz Puede ser de 5 Por 7 ¿Ya? Eso Queda 2 Queda 2 por 7 Exacto Y además El producto ¿Cierto? Es una matriz Que tiene El número de filas De la primera Por el número De columnas De la segunda Recordar eso ¿Ya? Entonces Aquí viene La pregunta El otro Dennis El otro Dennis No me acuerdo Cómo es El otro nombre A ver Dennis Omar Dennis Omar ¿Está por ahí? Edison Vilana Edison Presente Edison Ya Dale La pregunta es ¿Este producto A por B ¿Está definido? Sí Ya ¿Por qué Está definido? Porque Está Del Orden Adecuado Pero sí Sí, sí Eso es correcto ¿Pero por qué Está definido? ¿Qué debe pasar Para que el producto Este definido? Recordemos ¿No es cierto? Que Este producto Está definido Entonces Podemos hacerle así Tal vez Por un Por un primer ejemplo ¿De acuerdo? A ver A por B No Más Más formales Entonces pongámosle Notemos que Notemos que El producto ¿Cierto? El producto ¿Cuál producto? A por B Está definido ¿Cierto? Entonces está definido Hay como hacer ¿De acuerdo? Está definido ¿Por qué Está definido? Porque A Es una matriz De 3 por 3 ¿Cierto? Y B En este caso También es una matriz De 3 por 3 ¿Qué es lo que sucede? Sucede que el número De columnas de A Coincide con el número De filas De B Además ¿No es cierto? Además ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Esta matriz El producto ¿No es cierto? A por B Es una matriz Del número De filas de A Pero en este caso Me voy a coincidir Que es 3 por 3 ¿Cierto? Como un primer ejemplo Entonces Luego Hagamos el producto Y Para hacer este producto Mucho cuidado ¿Ya? Mucho cuidado Notar varias cosas Hemos dicho Que el producto Está definido Por lo tanto Esto tiene sentido Y además Esto me parece Intuitivo Para su desarrollo ¿Ya? Dice que Este producto A por B Es de orden 3 por 3 Por lo tanto Voy a tener 3 filas Y 3 columnas ¿No es cierto? Tendría 3 filas Y 3 columnas Y lo que hacemos Es determinar Cada una de las entradas ¿Qué es lo que se hace? Dice Quiero determinar La entrada 1,1 Es decir Voy a multiplicar La primera fila De la matriz A Con la primera columna De la matriz B ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar A por 1 Que nos daría A Más B por 1 Que nos daría B Y más C por 1 Que nos daría C Ahí Hemos determinado La entrada 1,1 De esta matriz A por B Nos daría falta La matriz Perdón Nos daría falta La entrada 1,2 De esta matriz ¿De acuerdo? Pero ¿Cómo la hago? La hallo De la siguiente manera La primera fila De A Por la segunda columna Notemos La segunda columna De B Entonces ¿Qué nos va a quedar? Cuadrado de A ¿No es cierto? Más Cuadrado de B Más Cuadrado de C ¿Ok? Luego ¿Qué me toca determinar? La entrada 1,3 ¿No es cierto? ¿Cómo determino La entrada 1,3? La primera fila De la matriz A Por la tercera columna Por la tercera columna De la matriz B Es decir Nos va a quedar A por C Bueno A veces C Más Cuadrado de B Más A veces C Y notemos Que aquí me quedaría A veces C Más A veces C Sería dos veces AC Voy a hacer ese cálculo De una vez ¿De acuerdo? Dos veces AC ¿Ok? Dale Entonces Híjole Me parece que alguien Me cambió A ver Entonces Edison Dale ¿Cómo determinas La entrada 2,1 De esta matriz? De este producto Multiplicando la fila 2 Con la columna 1 Ya La segunda La fila 2 ¿De qué matriz? De la A Con la columna 1 De la matriz B Ahí sí Dale ¿Qué nos queda? A ver Ah sí Sería ¿Ve el orejón? ¿Por qué así? A ver Déjame Es que se me congela mucho La pantalla Dale Dale Recuerda Recuerda La segunda Fila de A Con la primera columna de B A sería C ¿Ya? Más B Más A Más A Entonces Lo mismo Reordenamos Nos quedaría A más B Más C Perfecto Dale Dale la siguiente entrada La 2,2 Me quedaría La segunda fila de A Por la segunda columna de B Dale ¿Qué nos quedaría? Sería A, C A, C Perfecto Dale Por B cuadrado No es por Ya Dale Y más C A Sería Más A, C ¿De acuerdo? Pero me va a dar lo mismo Dos veces A, C ¿No es cierto? Más el cuadrado B Dale Dale la última Nos quedaría la entrada 2,3 Eso es La fila 2 Por la columna 3 De esta matriz La fila 2 De la matriz A Por la columna 3 De la matriz B Dale Ya sería C cuadrado Ah Perfecto Más B cuadrado Más B cuadrado Y más A cuadrado Ya Perfecto Y eso reordenamos ¿No? Nos quedaría A cuadrado Cuadrado de A Más cuadrado de B Más cuadrado de C ¿De acuerdo? Bien Edison Dale Carlos Enrique ¿Cómo hallamos la tercera La entrada 3,1 De esta matriz producto? 1,1,1,1,3 ¿No es cierto? La tercera fila de A Por la primera columna de B Que nos daría en este caso 3, ¿no? Ajá Dale Luego A más B más C Sería A más B más C ¿No es cierto? A más B más C Dale Y la última La 3,3 Sería la tercera fila de A Por la tercera columna de B Dale C más B más A C más B más A Es decir Nos quedaría A más B más C ¿De acuerdo? Sí ¿De acuerdo? Bien ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro este producto? ¿Está claro cómo multiplicar matrices? Si está claro, por favor, levante la mano Si está claro, por favor, levante la mano Chévere Por favor, levante la mano Si está claro cómo multiplicar matrices ¿Ok? Buenazo, vamos Vamos, levantemos la mano Bien Harían falta unos cuantos Por favor, si tienen preguntas Me avisan nomás No hay problema Bajemos las manos Entonces, eso terminaría el ejercicio ¿De acuerdo? Vamos a esto, ¿ya? Vamos a los ejercicios bonitos Note que estos son un poco más Los que acabamos de hacer Son un poco más de cálculo, ¿no? Son un poquito más de cálculo Entonces, a ver Entonces, me suelto Déjenme trazar una línea aquí Mucho, mucho, mucho Por ahí puede ser ¿De acuerdo? Entonces, dice Dice Demuestre que la suma De dos matrices De la forma A, B Por filas, ¿no? A, B Menos B, A ¿Dónde hay B? Son números reales ¿Cierto? Es una matriz De la misma forma ¿Ok? Es una matriz De la misma forma Notemos entonces que Vamos, ¿cierto? Estamos hablando de una Demuestre Entonces, voy a hacer La demostración ¿Ok? Recordar esto Recordar, chicos Muy importante Cuando usted hace una Demostración Lo primero que hay que hacer Es identificar ¿Qué es lo que hay que Demostrar? ¿De acuerdo? Entonces A ver Carlos Joel ¿Qué es lo que hay que Demostrar aquí? Que Que sumar A Con otra matriz Sale De la misma forma Ya, pero A ver A Pongámosle a la otra Matriz B ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Cómo te debe dar Esta matriz? Sería un X ¿Ya? Dale Un Y Un menos Y Menos beta Y un alfa Y alfa Perfecto Notemos Eso es lo que me dice Chicos Fíjense en lo siguiente Me dice Demostrar que la suma De dos matrices De esta forma ¿No es cierto? Tiene la misma forma Fíjense entonces ¿Qué hace aquí? Un número Otro número El inverso aditivo De ese número Y el mismo primer número ¿De acuerdo? Bien ¿Cómo ¿Cómo intentaríamos Hacer esa demostración? Quiero dejar claro esto Cuando uno Hace una prueba Por lo menos En álgebra ¿No es cierto? Por lo menos En álgebra Nosotros Tenemos La La firme Intensión Plantear El por O sea Plantear bien Un por Demostrar Tiene un puntaje ¿De acuerdo? Entonces Por eso En los ejercicios Yo intento Plantear bien Los por Demostrar ¿Ya? Y de aquí Si vamos al rollo Ya que no es De todo ¿Ya? Entonces Sean A Igual Simplemente Copiemos El dato Que tenemos ¿De acuerdo? ¿Quién nos daría Falta? La matriz B ¿De acuerdo? Y B Para no Para Fíjense que Me dice De la De la misma forma Dos matrices De esta forma Entonces Pongamos C D ¿De cierto? Aquí sería Menos D Y aquí C ¿De acuerdo? Sean Estas matrices ¿Ya? Entonces Inmediatamente Se tiene Entonces Se tiene Lo siguiente Dale Dale Carlos Joel Suma Estas dos matrices En la matriz A No es Menos A Eso lo es A Nomás Es A Ya Chévere Gracias Gracias Dale Carlos Ya Quedaría A más C ¿Ya? B más D Por filas ¿No? Recordar eso chicos Empezar a hablar así Como Ponernos de acuerdo ¿No? Nos quedaría B más D Dale En segunda fila Quedaría Menos B Menos D Ya Chévere Y La otra Quedaría A más C Perfecto A más C Notemos entonces Lo siguiente Que nos quedaría A más C B más D Aquí Dale Carlos ¿Qué hacemos Para que nos quede De la misma forma? Hacer una Distributiva Y quedaría Menos A más C A más C B más D Perfecto Y aquí nos quedaría A más C Perdón El paréntesis Es de la matriz Entonces fijémonos ¿Qué ocurrió? Sacamos este factor común O una distributiva De hecho recuerde Que el factor común Es una distributiva Y ya está ¿Por qué? Porque nos quedó De la misma forma Entonces Hacemos Lo siguiente Dale Carlos ¿Quién va a ser El alfa Que buscábamos? Sería El A más C A más C Perfecto Y Y el beta ¿Quién sería? B más D B más D ¿No es cierto? Conclusión Conclusión de la demostración Así termina ¿No es cierto? ¿Qué nos queda? Que A más B Ha sido A más C Pero A más C Dijimos que era alfa B más D B más D Dijimos que era beta Aquí nos queda El inverso adictivo De B más D Pero eso es beta Y aquí nos quedaría A más C Pero A más C Dijimos que es alfa ¿De acuerdo? Que si nos fijamos ¿Cierto? Evidentemente lo que ocurre Es que esto ¿Cierto? Esto Es exactamente Nuestro por demostrar ¿De acuerdo Carlos? ¿No te acuerdo? Sí Bien Chévere Vamos chicos ¿Está claro esto? ¿Tienen preguntas tal vez? Bien Avancemos Dice entonces que A ver Esperen un segundito A ver ¿Qué dice? Dice que En principio Aquí hay que trazar Una línea Ya Entonces dice Verá Sea Sea E sub PQ La matriz De orden Dos por dos Que contiene Un uno En el lugar PQ Écimo ¿De acuerdo? Y El elemento cero En los demás lugares ¿De acuerdo? Obtenga 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 El sub Uno Uno El sub Uno Dos Bueno Obtenga estas cuatro matrices Y encuentre estos valores Vamos a ver Cómo solucionamos Recuerde que esto no es más que Definición de matrices Ok Vamos entonces para la parte A ¿Cierto? Para la parte A Aquí hay varios ítems En la parte A Se tiene Lo siguiente Vamos a la primera parte La primera parte me piden hallar E Sub Uno Uno ¿De acuerdo? Fíjese entonces en lo siguiente ¿Qué me dice esta información? ¿De acuerdo? Esta información Me dice Ponga Uno Fíjese Me dice Ponga uno En el lugar P Q Écimo ¿Ya? Entonces vamos por partes Primero me dice Ponga usted una matriz De dos por dos ¿Ya? Luego me dice Ponga uno En el lugar P Q Écimo Pero note una cosa Ese lugar P Q Écimo Está dado por Este punto ¿Qué hablo? Perdón Por este numerito ¿Ok? Entonces Fíjese que aquí Es Sub Uno Uno ¿Qué me dice esta información? Me dice Ponga uno En el lugar Uno Uno ¿De acuerdo? ¿Qué me dice? ¿Qué más me dice la información? Me dice Ponga cero En el resto Y ya está ¿Ok? Bien David David Dale David ¿Cómo armas de esa matriz? ¿En qué lugar pongo el uno? En la fila uno Columna dos Sería aquí Fíjense chicos En lo siguiente Me dice Ponga uno En ese lugar Entonces Ubico el lugar dos Uno Que sería este Segunda fila Primera Perdón Perdón Ya estoy haciendo Segunda fila Primera columna Pongo el uno ¿De acuerdo? ¿Qué pongo en el resto? Dale David Primero no era el Uno o dos Profeo Sí, sí También También vale Bueno En el resto Se ponen los ceros Chévere Perdón chicos Aquí se me cruzaron los cables A ver Es el uno Dos también ¿No es cierto? Esa también me pide Dale Ahí sería En la fila uno Columna dos Ahí sí ¿No es cierto? Ubico la fila uno Columna dos Pongo el uno Y el resto Cero ¿De acuerdo? Finalmente Dale ¿Cómo pongo aquí esto? En la fila dos Columna dos El uno Y el resto Cero Perfecto Ubico la fila dos Columna dos Pongo el uno Y el resto Cero ¿De acuerdo? Y ya está Ahora Ya con eso Solucionamos la primera parte Entonces Solamente por Por orden Esta sería la dos Esta sería la tres Y esta sería la cuatro ¿Ok? Entonces ahora dice Encuentre Los valores reales A, B, C y D Tales que Ocurre eso Solucionemos Tenemos entonces La parte B Dice que Buscamos Buscamos Números reales Tales que ¿Qué debe ocurrir? Que A Bueno Voy a copiarle No importa Voy a copiar Voy a copiar Aquí sería E Dos Uno Más T Dos Dos Igual a esta Matriz ¿Ya? Pero Pero Veamos Veamos que sucede En el lado izquierdo Es decir Después de esto Luego Fíjense ¿Qué nos queda? A por E1 Pero E1 Pero E1 Era esta matriz ¿No es cierto? Uno Cero Por filas Uno Cero Luego Cero Cero ¿De acuerdo? Más B que multiplica A Uno Dos ¿De acuerdo? Sí La 1 Dos Entonces Cero Uno Cero Cero Simplemente Reemplazo Lo que ya tenía ¿De acuerdo? ¿Y qué nos va a quedar aquí? Aquí sería Cero Cero Uno Cero Más D Sería Cero 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 Uno ¿Ok? Por si acaso ¿Cierto? Por si acaso Esto Voy a mover un poquitito Para acá ¿Ya? Por si acaso Esto debe ser igual A la matriz Uno Dos Uno Cuatro ¿Ok? Bien Pero fijémonos ¿Qué nos queda de este lado? Nos queda una operación Entre matrices Entonces Dennis ¿Cómo multiplico Un escalar? Perdón ¿Cómo multiplico Un número Por un Por una matriz? El número Para todos los elementos Es el número Por todos los elementos Por todos los elementos Sí Entonces ¿Qué nos va a quedar? Dale A Cero 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 B Ah no Cero B Eso sí Cero 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 ¿Por qué sí? Porque está en el Dos uno Ya A ver Dale otra vez este El tercero Cero Cero C Cero Ahí sí Dale Más Cero 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 Ya Y esto te tiene que dar Uno dos Uno cuatro Recordar que El paso de aquí a acá Debe ir con una implicación ¿Por qué? Porque esto debe estar conectado ¿De acuerdo? Es decir De aquí ¿Qué concluyo? Que me tocó sumar Varias matrices Pero ¿Cómo sumo matrices? Las primeras entradas O sea Las coordenadas Correspondientes Y fíjese que aquí Todo coincide ¿Cierto? Entonces Solamente por ejemplificar ¿Cómo nos queda la entrada Uno uno? Dale Dale David Perdón, no le escuché la pregunta Profeo Dale ¿Cómo sumas estas matrices? ¿Cómo nos queda la suma? A quedaría A B C D Ya Justo ¿No es cierto? Fíjense que Nos quedaría A En la entrada Uno uno Nos quedaría A Más cero Más cero Más cero Pero eso nos da Y hacemos lo mismo Con el resto de entradas Entonces Uno dos Uno cuatro Fíjense Fíjense en lo siguiente Que aquí nos quedó Una igualdad Una igualdad Entre matrices Lo que uno conoce Como una igualdad matricial ¿No es cierto? Entonces Dennis Dennis Alexander La pregunta es ¿Cuándo dos matrices Son iguales? Cuando tienen los mismos elementos Y la misma Composición Se podría decir Ya Entre comillas Hay que ir un poco Hay que Verás Formalmente Para que dos matrices Sean iguales Deben tener El mismo orden Y los mismos elementos Perdón El mismo orden Ajá El mismo orden Y los mismos elementos Entonces Notemos aquí ¿Qué ocurrió? ¿Tienen el mismo orden? Sí Perfecto Entonces Para que sean iguales ¿Qué debe ocurrir Con sus elementos? Deben ser iguales Deben ser iguales Entonces Concluyamos ¿No es cierto? Y ahí me va a dar la respuesta Entonces Perdón Así ¿Qué ocurrió? ¿Cuánto ha valido A? Uno ¿Cuánto ha valido B? Dos ¿Cuánto ha valido C? Uno ¿Cuánto ha valido D? Cuatro Y ya está ¿De acuerdo? Notemos entonces que Importante chicos Esto ya Importante Lo que Lo que se hace ya Los datos que me dan El procedimiento Que hago ¿Cierto? El procedimiento Y la respuesta ¿Ok? Y la respuesta En una evaluación Cosas de decir Eso tiene mucho peso ¿De acuerdo? Por demostrar El procedimiento Con su justificación Y la respuesta ¿Ok? Aquí tengo un pequeño error Aquí es C igual ¿O no? ¿Ok? C igual ¿Ok? Bien ¿Está claro? ¿Tienen preguntas tal vez? A ver Leslie, Brian, Esteban, David, Mateo Dime Esteban, dime Esta es la alzada La mano Ya Chévere Bien ¿De acuerdo? Fíjense Ahí La parte importante Digamos De este ejercicio Es recordar Cuando dos matrices Son iguales Recordar Cuando tienen El mismo orden Y además Sus elementos Son iguales ¿Ok? Bien Avancemos Entonces Avancemos Entonces Y aquí Si me parece Que ya Vamos Con un poquito Más de Con un poquito Más de Ya Entonces Entonces Dice 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 Que consideremos Dos matrices ¿De acuerdo? Notar Que Evidentemente Empezar Diciendo Que X Es un número Real Cualquiera ¿Ya? Me dice Considera Estas dos matrices ¿Ya? ¿Para qué valores De X Se cumple ¿Qué? Fíjense Entonces Lo siguiente Me está dando Esto ¿Cierto? Esto B por A Por B Transpuesta Es igual A 0 Y aquí Es muy importante ¿No? Importante Que Ya empezar A jugar Con esta Esta idea Y Dennis ¿A qué 0 Nos estamos Refiriendo aquí? ¿A qué 0 Nos estamos Refiriendo A la matriz No la Ya Notar ¿No? A la matriz Disculpe ¿Le puedo acercar Un poquito? Es que casi No se ve A ver Espérame un ratito ¿Ahí? Sí, ahí Ya, chévere Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Este 0 Recordar Es el 0 Matricial Me interesa mucho Me interesa mucho Esta idea Del 0 Matricial Por lo que hay que hacer Después En espacios vectoriales Ok 0 Matricial Si eso está claro ¿No es cierto? Si está claro Que este No es el 0 Común y corriente Sino que es otro 0 Ya estamos del otro lado ¿Por qué? Porque dice usted Bueno Solucionemos esto ¿No? Entonces En principio ¿Qué se tiene? Se tiene lo siguiente B Por A Por B Transpuesta Igual a 0 Recordar que este es el 0 Matricial ¿Ok? Pero Fíjense en lo siguiente Esto Es un producto De matrices ¿Cierto? Y el producto De matrices ¿No es cierto? Es asociativo A ver Fijarse en esto ¿Ya? Esto es un producto De matrices Y recordar que el producto De matrices Es asociativo ¿Ok? Entonces usted Tranquilamente Puede hacer Primero este producto Y la respuesta Le hace por este O le hace al revés Como quiera ¿Ok? Entonces El otro era Edison Edison Sí Dale Hagamos primero Este producto B Por A La primera cuestión ¿Eso está definido? ¿Está definido ese producto? Creo que no A ver ¿Por qué no? ¿Cuántas filas tiene B? Una Ya Entonces B Tiene ¿Cómo era? Era una fila ¿Cuántas columnas? Tres Tres Dale ¿Qué pasa con A? Ah Sí Tiene tres Por tres Es tres por tres Y las tres columnas ¿Qué debe pasar Para que esté definido el producto? Que el número de columnas de aquí Se igualará Por lo tanto ¿Qué te va a dar como respuesta? Este B por A ¿Qué tamaño va a tener? Dos Por dos sería ¿B por A? ¿Qué tamaño tiene? Recordar que es el número de filas del primero Por el número de columnas del segundo ¿De acuerdo? Tres Fila uno de A Por la columna uno de B Dale ¿Qué nos queda? Dos de X Dos de X X ¿Pero qué? Más de X ¿No es cierto? Ah sí Más de X Más de X Fila uno Dos Fila uno Columna dos Ah Fila uno Columna dos Sería con esta ¿No es cierto? Ah sí Entonces ahí Edison Yo quiero hacer una pregunta ¿Ya? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? No Porque Es ingenera la fila dos Fila uno A ver Entonces A ver chicos Recordar Eso es Hay que tener mucho cuidado En los productos de matrices ¿Ya? A ver A ver Edison ¿Ya? Para hallar La entrada Uno uno Debo multiplicar La primera fila de B ¿De acuerdo? Con la primera Columna de A Recordar que estoy haciendo B Por A Entonces Ahí sí Dale ¿Qué te queda? Sería Dos de X Dos de X ¿Qué más? Más cuatro Más cuatro Más cero Más cero ¿De acuerdo? Ahora sí ¿Cómo hallo la entrada Uno dos Columna uno Fila No No es columna uno Fila dos No 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 Un poquito más de cuidado Edison Fíjate que Es La entrada Uno dos Es la fila uno de B Por La columna Dos De A Recuerda que estamos haciendo B por A Dale ¿Cómo te queda? Sería X X Menos cuatro Menos cuatro Más dos Más dos Por lo tanto ¿Cuánto te quedaría X? Menos dos X menos dos ¿Cierto? Ahora sí ¿Cómo hallo la entrada Uno Tres? Fila Columna tres Fila uno Es que Un poquito de cuidado Es al revés Fila uno Con columna tres De acuerdo Fila uno Con columna tres Ahí sí Dale Cero Ah Cero Más Ocho Ah Ocho Más cuatro Cero más ocho Más cuatro Cero más ocho Más cuatro Eso sería doce ¿No? Doce Sí Perfecto Doce Entonces fijémonos Y ahí todo cuadra B por A ¿Cierto? B por A Es de una fila Y tres columnas Ahí está Una fila Tres columnas Por B transpuesta Entonces Pero B transpuesta Es de una fila ¿Qué haces para sacar La transpuesta? Dale ¿Qué nos queda? Ya Sí Quedaría una columna Claro Exacto Nos quedaría X Cuatro Y uno ¿De acuerdo? Y esto ¿A qué va a ser igual? A ser ¿Ok? Fíjate entonces Que B por A ¿No es cierto? Era una matriz De Uno por tres ¿No es cierto? Aquí acabamos de ver ¿Qué? B transpuesta ¿De qué dimensión es? ¿Qué orden tiene B transpuesta? Sería tres por uno Tres filas Tres filas Ay perdón Perfecto Tendría tres filas Sería una matriz De tres filas Por una columna Por lo tanto El producto ¿De qué tamaño va a ser? Edison ¿De qué tamaño va a ser? Sería de tres por tres ¿De el orejón? No señor De uno por uno Va a ser de uno por uno ¿De acuerdo? Edison Fíjate En lo siguiente El producto está definido Porque las columnas de aquí Coinciden con las filas de aquí Eso es correcto Pero El tamaño ¿No es cierto? El orden del producto Es El número de filas del primero Por el número de columnas del segundo En este caso Uno por uno Pero sabemos que eso Nos queda Uno por uno Le podemos abreviar como era ¿Ok? Bien Vamos a dejarle aquí ¿Cierto? Vamos a dejarle aquí Eeeh Chévere